¿Qué es el proyecto que presenta el gobierno Macri para el famoso acuerdo con los fondos buitres? Que ahora lo llaman holdout porque son personas de alta estima. Pero ese acuerdo tiene un montón de características que creo que no han sido el centro de la discusión en los medios, por lo menos en los medios que están empujando para que esto salga rápidamente. La primera es el apuro. Hay un punto que es inocultable, que es que el gobierno Macri está prácticamente, diría yo, desesperado por cerrar este acuerdo y por firmarlo. Yo eso lo interpreto por la política económica que tuvo el Macrimo en estos pocos meses, que es que a los primeros días de gobierno decide devaluar y aparentemente avisa a Prat-Gay, que anuncia que aparentemente van a entrar 15.000, 25.000 millones de dólares en la Argentina porque el gobierno habló con los sectores más importantes. Bueno, eso no pasó. La verdad que en cuatro semanas ni las ojeras le liquidaron, ni los bancos le prestaron. Solamente apareció un crédito muy chiquito y mucho después de 5.000 millones. O sea que ahí tienen un problema grave, el apetito, el ansia, la necesidad de dólares, que tienen que ver con su política cambiaria y con lo que pasa después, que esa primera devaluación viene otra devaluación y otra devaluación, lo cual indiscutiblemente tiene efecto en precios, en poder adquisitivo de los salarios y tiene efecto también, obviamente, en la actividad después. Con eso sobre la mesa, lo que me parece a mí que los bancos le plantean al gobierno Macri es que para prestarle plata tiene que arreglar con los buitres, que además son los propios bancos los que le va a prestar. A partir de eso lo manda el equipo económico a negociar con Paul Singer, con muchachos de la calaña de Paul Singer, contra Reloj. La verdad que es muy difícil sacar un buen acuerdo en una negociación cuando uno está muy apurado y casi desesperado y le quedan pocos minutos para tener que cerrar ese acuerdo. Y bueno, eso pasa. Si uno mira los acuerdos, los acuerdos son muy malos. En cualquiera de los términos que se había charlado antes, incluso lo que había anunciado el propio gobierno de Macri, descuentos muy grandes, bueno, nada de eso pasa. Se pagan comisiones, aparecen cosas rarísimas en esos acuerdos que son todos distintos. O sea que es una ley que trae por atrás 25 acuerdos malos. Malos para Argentina, malos incluso en los términos de la discusión. Y después, obviamente, viene otro tema que el gobierno trata de sacar completamente de la escena, que es el tema del riesgo. Hay que tener en cuenta que acá lo que estamos negociando ahora es con un pedacito muy chiquito de lo que fue el default de 2001. Si el default de 2001 era 100, esto es 3,5%. Antes de eso, Néstor primero y Cristina después arreglan con el 93%, en condiciones muy favorables para el país. Lo dicen todos, incluso los expertos que trajo Macri al Congreso que, entre paréntesis, no habían leído los acuerdos. Vinieron a opinar sin haber leído los acuerdos. Pero arreglamos con el 93%. ¿Qué riesgos hay? Que ese 3% que hay ahora le estamos pagando una millonada. Y probablemente los que vengan después, que todavía faltan, de los que están afuera, o sea, los buitres que faltan, van a pedir lo que le estamos pagando a estos o más. O sea, que hay un primer riesgo que es que arreglar mal ahora nos lleve a arreglar mal después. Pero el otro riesgo todavía mucho más grave es que ese 93%, o sea, todos los que sí arreglaron con Argentina en condiciones favorables para el país y que estaban perfectamente ya cobrando y todo, ahora reclaman lo mismo, lo mismo que lo que le estamos pagando a Paul Singer. Eso sería una catástrofe de una dimensión realmente casi monstruosa. Porque si nosotros le tenemos que pagar al 93%, lo mismo que a Singer, se nos arma una bola de deuda de 500.000 millones de dólares aparentemente. O sea, caeríamos en el 2001. Y no es una exageración, es un problema grave. Y evidentemente ya se escucharon voces de bonistas que habían entrado a los canjes que quieran reclamar lo mismo que Singer. Ahí hay un riesgo muy grande. Y entonces esto que se presenta como una solución, se convertiría no en una solución, sino en un gran problema, mucho más grande que el que se quiere solucionar. Por eso yo digo, antes de cerrar este acuerdo, hay que comunicar bien qué es lo que está pasando, cuáles son las condiciones que generan este apuro, y realmente pedirle al gobierno de Macri, no, que no negocie o que no acuerde. Que negocie mejor y que el arreglo que haga no nos traiga más problemas que lo que pretende solucionar. Gracias por ver el video.